Un saludo para Confero García, Deine Manuel, Ana María, Deine Elizabeth y Eranmo García. Ánimo Patrón. Traigo penas en el alma y en mi pecho. Me he sentido inconforme con la vida. El destino me traiciona todo el tiempo. Llevo el corazón desecho. No le caben más heridas. Desde niño he batallado grandemente. Para sacar adelante a mi familia. Vine al norte buscando un mejor futuro. Pero me ha tocado duro. Hay cosas que no se olvida. Hoy mis hijos son mi único consuelo. Me comprenden al contarles lo que siento. Yo por eso al mayor le doy consejos. En el mundo soy su ejemplo y soy su espejo. Soy un hombre cien por ciento. Tú. Vas. Soy un hombre 100% responsable Y en la herencia que mis viejitos me dieron Ser humilde y jamás robarle a nadie Lo que tengo ha sido el fruto del sudor y de mi esfuerzo Yo no olvido mis raíces ni mi patria Aunque haya sufrido mucho allá en mi tierra Como extraño a mis hermanos y a mi aldea Algún día volveré a verlos Estar por allá quisiera Ya con esta me despido de mi gente Vamos a seguir chambeando como siempre Mis amigos me conocen como mito Mi consejo es que la lleven despacito